En cuanto a los servicios públicos, vamos a comenzar con lo que es Transpuntano. Recibimos el informe de Claudio Grippo, el gerente de Transpuntano. El recorrido va a ser similar a lo que es un día sábado. Comenzando el recorrido a la mañana temprano, como es habitual, 6 y media de la mañana, y terminando el recorrido en cabecera de línea a las 20, 30 horas. Es recomendable que el vecino pueda bajar la app cuando llega Transpuntano para que no espere y no esté de gusto esperando en lo que es la parada. El 25 va a ser en los horarios habituales de un día domingo. Las frecuencias son un poquito más alargadas, pero el servicio se va a prestar de la misma forma de lo que es el día domingo. En cuanto a lo que es recolección de residuos, va a haber una guardia que se va a trabajar los días 24 y 31 de 7 de la mañana a 14 horas, el día 24 y 31. Y el día 25 y primero retoma la actividad normal, como cualquiera de los días, a partir de las 19 horas. Dile al vecino que en esos horarios de 14 del 24 hasta las 18, 19 horas del 25, no saquen residuos teniendo en cuenta que no va a estar el servicio en ese pequeño lapso de horario. El 147 va a ser el canal para nosotros poder resolver y derivar a cada una de las áreas, cada uno de los reclamos. En cuanto a lo que es barrido, hemos trabajado y hemos consensuado con cada una de las direcciones y tenemos el mayor afluente de gente ese día, por lo que significa las fiestas, lo que es el microcentro. Entonces hemos reforzado, hemos dejado guardias, así que ese servicio no se va a cortar, no se va a cortar, va a trabajar de las 7 de la mañana hasta las 19 horas, teniendo en cuenta también el horario que van a tener los comercios, en el horario corrido y lo que significa el horario corrido que hacen algunos comercios, vamos a tener la guardia de limpieza y barrido en lo que es el microcentro. Alumbrado y observa va a tener una guardia también que se va a canalizar por el 147, que va a estar 24 horas en actividad. Dependiendo del reclamo se analizará la urgencia y se solucionarán los problemas. Tránsito también hemos reforzado, Tránsito va a trabajar con guardia también, justamente teniendo en cuenta lo que va a ser el microcentro y también hemos trabajado en cuanto a lo que es dirección de tránsito y se ha coordinado muy bien con lo que es la policía de la provincia de San Luis y se trabaja conjuntamente teniendo en cuenta lo que significan los días de fiesta y la cantidad de autos y transportes públicos que entran al microcentro. ¡Gracias!